Este desayuno que hoy va a tener, decíamos, aires de deporte, en este caso de boxeo para ser más precisos, hablar de una licienda viviente para los santigueños, sin duda o dudas es un símbolo importante y además una persona muy querida por todos los santueños, que ha dejado a Santiago del Estero lo más alto. Mirá vos, mañana se van a cumplir 21 años de la obtención del título mundial Minimosca y en este sentido vamos a charlar con él porque hoy nos visita Juan Domingo, El Chango, Panza, Córdoba. Apodos, muchos apodos. No sé por qué lo de Panza, pero bueno, está bien. ¿Cómo te va? Buen día, bienvenido. Buen día. Bueno, gracias a ustedes por el recibimiento y la atención que me están dando. Bueno, bienvenido Panza, la verdad que un gusto tenerte aquí, y queríamos compartir con vos esto del boxeo, de tu vida también, porque más allá del deporte, tu vida y tu sencillez, veían algunas crónicas de la época, allá del año 98 cuando saliste campeón, destacaban todo esto, la humildad de venir de abajo y de llegar a ser campeón del mundo, nada más y nada menos. Sí, yo vengo de muy bajo, y bueno, quería ser campeón del mundo porque no para tener, sino para darle un título a mi provincia, para que mi provincia esté al nivel mundial. Mirá vos. Y quería ser campeón del mundo para ver qué se siente y me he hecho pegar al pedo porque no se había sabido sentir nada. Muchos golpes a la macana. Sí, sí, sí. No se había sabido sentir nada. No, no te sentiste muy bien cuando conseguiste este título de campeón del mundo. Sí, pero un ratito. Un ratito, este... Sí, es una cosa muy linda, ser campeón del mundo, desde chico soñaba con ser campeón del mundo. Quería ver qué se siente y no se había sabido sentir nada. Y bueno, darle una alegría a mi papá, que mi papá era goceador. Entonces, él nos decía que el mejor regalo que le podemos dar a él, de que todos los varones nos pongamos los guantes. Somos cinco varones. Y bueno, a quien se le ha dado por querer ser campeón del mundo era a mí. Y bueno, y tenía la ayuda de mi padre, amigos, hermanos, mi familia. Este... Yo tenía toda mi ayuda. Porque aquel que dice que solo ha llegado, miente. Es un desagradecido. Yo he tenido ayuda de mi familia, amigos. Sí, el doctor Pascual Alberto Ayuda, Corona Real, el profesor Carlos Montero. Este... Y bueno, y mi familia y amigos. Este... Sí, 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 sí. Ha sido muy fundamental porque eso es lo primero que hay, el acompañamiento, que te acompañan. Te cuidan. Te cuidan. A mí me cuidaban muy mucho. Como se dice, como se dice, como me hace acordar, a Reina, que lo marcaba Maradona. Ajá. Así. Bueno, así. Me marcaban, no me dejaban mover para nada. Este... Siempre me tenían bien. Pero para el bien, para mí. Seguro. Seguro. Bueno, salta a la vista, ¿no es cierto?, de los resultados. Ahí estamos viendo... Esta es la pelea en Olímpico. En Olímpico, con Melchor Cobb Castro. Ajá. Ahí es donde, bueno, obtienes el título, digamos. Sí. Ya, en otras oportunidades, buscabas el título en dos ocasiones anteriores, ¿no? La tercera, esta, fue la vencida. La tercera, claro, porque la primera peleó con Humberto, la chiquita González, en México, en Nevada, y la segunda peleó en Tailandia con Chachay Sassacul. Ajá. Y, bueno, la tercera, bueno, me he salido aquí en Santiago del Estero. Y justo aquí, en tu lugar. En el lugar. Qué bueno. Justo. Este, Pansi, ¿y cómo llegas, digamos, a esto, a tener la posibilidad de pelear por el título en las dos ocasiones anteriores y en esta, también, cuando ya te consolidas campeón? Bueno, siempre, como se dice... Porque para eso tienes que ganar aquí, ser campeón aquí y todo lo demás. Claro, yo, yo, este, ganar aquí y ser campeón argentino, sudamericano. Bueno, yo he hecho campeón argentino, sudamericano, internacional, interamericano. Bueno, hispano, por ahí te voy a repetir el mío porque me pegó tanto. Bueno, y el título del mundo, y ganó seis títulos. Este, y bueno, por eso, siendo campeón argentino y sudamericano, se te abren las puertas en todos lados. Claro. Para, 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 no sé, para estos casos de estas peleas. Y, bueno, y ahí me he salido de la pelea con Melchor Cobb Castro aquí en Argentina y, bueno, había que agarrarlas. Y justo te da la posibilidad de que puedas hacerlo aquí en Santiago. Me había salido en, en, en noviembre del 97 para, el 17 de enero del 98. Y, bueno, y había que cuidarse. Y prepararse. Prepararse, porque si la dejabas pasar a la oportunidad, no, después no te la sale más. Como se dice, al avión hay que agarrarlo. Y entonces, me acuerdo en las fiestas de fin de año, brindar en la mesa y, pum, 24 en la cama. Claro. Después de las 12, 6 de la mañana, salir a correr y chocarse con un borracho. Y borrachas. Hola, hola me deben estar diciendo. Este, bueno, pero era. Ahí está mi madre. ¿Qué recuerdas de esa pelea, Chango? Es una cosa muy, muy linda donde se escuchaba el, el dale campeón de la gente, el aliento que me daban y es eso que te da, te lleva en el aire, te hace andar en el aire, que no sientes cansancio de nada. Da más fuerza, no se sienten tantos golpes. No, no se siente nada. Pero es ahora, cuando te bajas de urina, a los dos, tres días, así me habían pegado. Y digo, en la pelea, decís, ¿cuándo te sientes vos ya ganador, digamos? Porque me imagino que en un momento te sentías ganador y eso se transmitía al público que ya empezaba a animarte, a gritarte. Claro, también me lo está avisando también mi segundo, mi técnico, mi técnico, tenés cuidado, no te prendas. Y bueno, hay que, no hay que prenderse, no hay que descuidarse porque todo pasa en un segundo. Y bueno, he salido a trabajarle, a vocearle, a vocearlo y no prenderme. ¿Prenderte? Cuando hablas de prenderte, ¿qué significa? En el tome y traiga, en el cuerpo a cuerpo, de... Ah, bien. Ahora, en ese... Pegar y salir. Melchonco Castro era campeón hasta ese momento, digamos. Sí, sí, campeón del mundo era él. Él venía a defender su título. Sí. Y bueno, este... ¿Se encontró con...? Sí, siempre he salido a pelear afuera, yo por título del mundo, y bueno, me ha salido la chance aquí en mi provincia, en mi país, y bueno. Si la dejaba ir aquí era... Bueno, muchas veces uno va a perder afuera, y bueno, perdió afuera, pero aquí es donde no te tienes que dejar en tu propia casa, no dejarte pisotear. ¿Y eso te da más motivación? Sí. ¿Te da más fuerza para pelear? Más fuerza, claro, te da más fuerza, este... Te da todo. Te da todo. ¿Pansa? Y después de la pelea, ¿tienes que defender el título también? ¿Cuánto te duró, digamos, el título? ¿Cuántas veces tuviste que defenderlo? Bueno, después lo defiendo con Sandro Oviedo, en mayo, creo que sí, en mayo. Y después lo defiendo en Tijuana, en noviembre, creo que sí, en noviembre. Sí, en noviembre, lo he defendido en título en Tijuana, que lo pierdo con Travis O'Arce por punto. Por punto, por punto. Ajá. Bien. Y después de ahí, bueno, ¿sigues en la carrera o...? Eh, de ahí dejo. Ajá, dejas. Dejo de ahí un tiempo que habrá dejado como ocho meses. Vuelvo. Me empiezo a entrenar, andaba bien. No andaba, digamos, tomando esas cosas, ¿viste? No andaba haciendo nada, nada malo, y me he empezado a entrenar, y he vuelto a pelear. Y le digo, mi papá, me voy a empezar a entrenar, voy a empezar, bueno, listo, entrenése, pero cuídese. Y me empezaba a entrenar, y de ahí he peleado con un salteñito, cadenas, cazón cadena, en Villa Hortensia, le ganó por nocaut. Y de ahí me llevan, invitado especial a Bolívar. Y había un festival de boceo ahí, peleaba de todo el día, y... Está habiendo un momento inolvidable, dice. Sí, lo he visto a mi papá, que ya está descansando en paz. La emoción también. Y qué regalo también, ¿no?, para tu viejo, digo eso, ¿no? No me emociono por lo que estoy viendo de la... por verlo a mi papá. Claro, ese momento. Es el momento, ¿no? ¿Quiere que te estaba diciendo? Sí, me decía cómo volvías al boceo. Ahí es para ver si ustedes me están prestando atención. Ah, claro. Más que te diga sí o me olvido. Y bueno, este... Pero bueno... Y bueno, de ahí había vuelto, peleó con Cazón Cadena, un salteñito, en Villa Hortensia, y le gano. También Bolívar. Le gano por nocaut. De ahí me llevan a Bolívar, invitado especial, peleaba de todo el día, y ahí en ese festival peleaba Arzuaga, el paraguayo, el indio de oro Arzuaga, peleaba con un boliviano, Luis Ortiz, que hoy había peleado en Amater, en Embarcación Salta, que le ganó al boliviano Luis Ortiz. Y bueno, yo estaba ahí sentado en la primera fila, y me agarran y me dicen, bueno, tenemos... Yo nunca voy a ir, te voy a decir, yo soy el campeón del mundo, voy a venir presentarme, no, 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 no. Si me conoce bien, si no me conoce mucho más bien para mí. Para que pueda robar algo, digo. Y entonces, este... Y de ahí me dicen, bueno, tenemos la presencia del ex campeón del mundo de... Bueno, no voy a decir, ahí no vamos a parar yo, porque en Buenos Aires hay muchos. Tenemos la presencia del ex campeón del mundo de la categoría Mini Mosca, Juan Domingo Córdoba, y me invitamos a subir al rin. Y en el rin ya estaba Arzuaga, y el... Arzuaga y el boliviano. Y me subo por el rincón, un rincón neutral, creo que sí que subí yo. Subo y me voy, saludo a la vuelta, voy los saludos al boliviano primero, suerte campeón, gracias. De ahí voy los saludos a Arzuaga, y le digo, suerte campeón, le digo. Bueno, gracias, y lo voy a decir cómo es, porque así me gusta decirlo a mí, expresarme de esa manera. Y cómo se expresa el santiagueño. Y le digo, suerte campeón, gracias, y ya vamos a pelear, y ya vas a ver la cagada que te voy a dar. Así, de una, una promesa de una. Sí, sí, bueno, ya no vamos a ver, ya vas a ver la cagada que te voy a dar. Pero yo por hacerme el guapo, nada más, por ver a la gente, que no al menos me sale la pelea, uy, y ese mataba, ese ganaba por mocado en el primer ron. Era fuerte, Darío, sí, Darío, el indio de oro. Y se ha dado la pelea. Y bueno, me empiezo a entrenar, era en 53 kilos 500. Y nos vamos a la pelea, y nos vamos a la pelea, y nos vamos a la pelea con Arzuaga, sí, listo, vamos, ahí nomás, nos vamos, porque si no voy a pasar por cagón. Claro. Y nos vamos, y nos vamos al pesaje, y estaba pasado yo 200 gramos. Es así, exacto el pesaje. El pesaje tiene que ser exacto. La primera pelea es el pecho, vamos a decir. 53 kilos 500 tenía que dar. Él sube 53 kilos 500, yo subo 53 kilos 700. Y me dice, está pasado, dice, tiene que dar la categoría. Eh, pero son 200 gramos. Nada, él se sacrificó. Eh, pero nada, se sacrificó porque no me han mandado a correr. No tenía fuerza para nada, hermano. Y le digo, bueno, tienes razón, le digo, tienes razón, ¿a dónde ir para correr? Y me han llevado ahí a un fútbol, a una cancha, a un estadio de fútbol. Y así se bajan esos 200 gramos. Claro, así bajan esos 200 gramos, pero estaba muerto. Claro. No tenía fuerza para nada. Y le digo a mi hermano, me llevan a la cancha, al estadio, no doy ni una vuelta. A mi hermano, corriendo hasta el corno y de ahí empezó a caminar. Vamos, hombre, le digo, que peleen si quieren. Total, a pata nos vamos a ir, nos vamos a volver. Y cuando volvemos, yo me digo, y lo veo, todavía estaba en el... Yo creo que esos, esos, esos hombres, le digo, el entrenador de Darío Arzuaga, yo creo que jamás habrá estado tan cerca de la madre como estaba cerca de la balanza. No me digas. Sí, estaba, ahí está, uy, le digo, ahí están esos hijos de mí, le digo. Y me hacía más la víctima, yo estaba muerto, pero me hacía más. Y que no me voy y subo la balanza, me saco, me dijo, la bombacha, me saco el calzoncillo, subo la balanza, desnudo y... Y no sé de cómo habrá dado 50 gramos menos porque no hay traspironada. Y dice ahí el entrenador, estaba la pelea. Y de ahí, de arriba de la balanza, cuando estaba arriba de la balanza, dan el ok. Y de ahí nomás le digo yo, me viene una cosa desde la punta de los pies trasladores, hace una... una fuerza. Y de ahí le agarro y le digo, ahora ya vas a ver, perdónenme la expresión a todos los televidentes, este... ahora ya vas a ver la cagada que te voy a dar. Reafirmando la promesa, vos también. Sí, sí. Siempre jetón, bocón. Y bueno, y nos vamos esa noche de la pelea y... Ay, mamita querida, cómo me ha pegado el primer rojo, el segundo... Ah, me he pegado un seco por acá, se me amortiguaba hasta la venita del talón. Bueno, decirte de la otra cosa. Había un paso de atrevido. Y el estrés se me amortiguaba todo. Me escapo el primero. Salgo. Me escapo el segundo. Y termino el segundo, voy y me siento y mi hermano me dice, eh, Juan, te voy a tirar la toalla, este te va a noquear. Quédate tranquilo, ya lo voy a hacer cagada. Yo hablo, perdónenme a todos los televidentes, saben cómo yo soy, este, de desbocado. Y... Quédate tranquilo, le digo, ya lo voy a hacer cagada. Y que no, le digo, échame agua. Y me agacho y me echa agua, quédate tranquilo, ahora lo voy a sacar. Y de ahí salí del tercer ron y he empezado a bailarle. Él me echa cagada dos ron, pero yo lo he echa cagada ocho. Él estaba primero en el ranking mundial. Y ahí quedo yo primero en el ranking mundial. Y me sale una pelea en Acapulco, México, por el título del mundo. Y me agarro y me voy. Estaba entrenado para una pelea, pero no para una pelea mundialista. Y me salí esa oportunidad, había que irse. ¿Quién dice capaz que volvía a ser ahí en ese momento? No, va a jugar, obviamente, va a jugar. Y si no hay, el que no arriesga no gana. Seguro. Y entonces me he ido ahí, pierdo en el primer ron. Y me acuerdo bien clarito. ¿Por nocao o pierde? Por nocao. Me bajo aquí en el avión en el aeropuerto y me espera mi papá. Y me dice, hasta aquí he llegado. Basta, no pelea más. ¿Sí? Listo, papá. Y cuando mi papá nos daba una orden, a la orden se las cumplía. Así que no se peleó más y ahí hemos hecho un paso al costado. Y lo hemos dejado ya para siempre. ¿Y estamos hablando de qué año más o menos? En el 2000. 2000. 2000. 2000. 2000 ha sido la última pelea y ahí me he retirado. ¿Esa pelea? Esa es con un brasilero freita. Ah, no, no. Esa es la que te decía recién. Esa es la que te decía, mismo pantalón de un brasilero freita. Esa es con Montiel. Esa es la última pelea. Esa es la última pelea, digamos. Sí, sí. Esa es por el título. Por el título de los mundos. ¿Y cómo comienza? Ahí me he pegado en la tapa de la... Sí, sí, sí. En el... ¿Cómo me decía? ¿Cómo comienza esta pasión por el boxeo? ¿Por tu papá también? Por mi papá, por mi papá. O sea que nosotros desde chiquitos, yo siempre digo desde el vientre de mi mamá, ya hemos salido, ya hemos nacido con los guantes. Mi papá era boxeador, porque somos hijos del mismo hijo. ¿Era boxeador amatero o profesional también? Amatero, sí. Y bueno, él en los corzos, cuando se hacían por la Belgrano, tenía seis, siete años yo, hacía la pelea del siglo de Rodrigo Valdés y Monzón. Ah, sí, que Monzón y Valdez. Claro, Rodrigo Valdés y Monzón. Una noche y después de otra noche hacía de Manos de Piedra Durán con Pipino Cuevas. Y bueno, desde chico, emoció audaz. Está bien. Primero capaz que como un juego. Sí, sí. Pero ya después ya todo. Primero como diversión. Después ya profesional. Sí, después ya profesional. Y bueno, darle la alegría a mi papá. Misión cumplida en ese sentido, ¿no? Creo que es cumplido con ese gran deseo que tenía tu viejo. Claro, como sé, si es algo que adoro en el mundo, es a mi madre. Ni a mis hijos adoro como adoro a mi madre, ¿no? Porque los hijos después te dejan y se olvidan. Y la vieja va a dejar de comer para darte. Y eso es lo más grande que yo tengo. ¿La tienes con vos todavía? Sí, sí, sí. Vivo con ella, con mi madre. Aprovecho de darle en vida. Porque qué le voy a dar cuando ponerla en un cajón de oro, digamos, en un buen monumento, si ni va a saber a dónde la tira. Exactamente. Entonces hay que darle, devolverla en vida. Ahí está, le digo, madre, esto le doy. Para que no me esté yendo al cementerio. Porque usted, si me voy a ir para el cementerio cuando usted esté ahí. Si me voy a verlo a mi papá, mi papá no me atiende. Y me voy, ¿no? Si me voy a... Cuando es el día de lo muerto, me voy. Pero, este... Le digo, a esto le estoy devolviendo de todo lo que usted me da. Yo sé que nunca voy a terminar de pagarle. Pero le doy. Así cuando Dios me la lleve, no me esté yendo para el cementerio. ¿Qué va a saber que le llevo una flor, una vela? Y que ando yo. Si me voy a verlo a mi papá y ni me atiendo. Claro. Chaco, veía también que, bueno, sos un devoto de San Esteban. Es más, de indumentaria que vos usabas, digamos, que tiene los colores de San Esteban. Y también, después del título del mundo, cumples una promesa también con el santo, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo, este... Me consagro campeón del mundo y, bueno, y anda una caravana por ahí. Y de ahí me venimos a mi casa, a la posada. Y, bueno, y he estado ahí amanecido porque no voy a decir, me voy a ir a descansar. No, hay que festejar. Sí, con la alegría que estoy descansado. La adrenalina. ¿Quién es el que se siente cansado o aquel que se la cree? No, está descansando. Porque si hay gente que me van a saludar, a saludar a lo mejor, capaz que te mentir, le voy a hacer creer. Pero vos tienes que atenderlo. Claro, claro. Porque si me van a decir, ay, lo quiero saludar al campeón, no, está descansando. Ve, ya ha llegado, ya ha triunfado, ya se la cree. Entonces, atendiéndolo, tapa la boca todo. Entonces, ya amanecido con ellos, con toda la gente ahí, mucha gente, y de ahí a salir una caravana de auto, me he ido corriendo con una, pero hacía las 7 de la mañana. ¿Vos corriendo? Corriendo a San Esteban. Y el cansancio, no, digo, después de la pelea, de atender tanta gente, lo mismo. Claro, no se siente, ese no se sentió nada. Y recuerdo el señor Boquita, de la pirotenia, y le digo, ¿quién no compra tanta bomba? Y le decía que había ido y tiraba, tiraba muy muchas bombas ahí, festejando el título del mundo. Segunda promesa cumplida. Primero tu viejo y después San Esteban. Después San Esteban. Y así que, bueno, creo que mi papá ha ido, ha ido contento. Sí, sí, sí. Y sabiendo que ha dejado un hijo campeón del mundo. ¿Qué te parece? Qué lindo. El sueño cumplido también. Sí, para él y bueno, y para mí. Y a pesar de los años y a pesar de todo este tiempo transcurrido, aún te sigue emocionando eso, Chango, ¿no? Sí. Y hablar de mi madre y de mi padre me emociona mucho. Seguro. ¿Y a quién no? ¿A quién no? ¿A quién no? Vamos a hacer una pequeña pausa, Chango, y después vamos a hablar de tu presente también, porque sabemos que esto del boxeo, de tu paso por el boxeo, no queda y no más, porque hay generaciones posteriores, hay chicos, hay jóvenes que el deporte es una salvación también para los Chango, ¿no? Y bueno, de eso vamos a hablar enseguida, ¿te parece? Sí. A mí te dejamos tomar el mate cocido también. No, ya es jugo, ya es jugo. Yo no los quería poner en aprieto, yo hago desayuno americano. Ah, el americano. No, pero yo no desayuno ni meriendo, yo almuerzo nomás, por eso no soy gordo. Me dicen panza, nomás panza, no me tengo. Y no me pongo camisa, porque cuando me pongo camisa me dicen comisario malo, lo tengo cagando los botones. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, les parece, y después seguimos en este desayuno que tenemos en el Pulso Urbano con el Panza Córdoba hablando acerca de esto, de su pasión, el boxeo, que no termina cuando pierde, digamos, el título del mundo, no termina cuando deja el boxeo profesional, porque esto sigue, ¿sí? La pausa, y enseguida seguimos con más Pulso Urbano. Voy a pedir su mano, mal amor, hay que darle beber, voy a cortar un rabo en uve para mojar tu querer, mamá. Voy a bajar por los chayanes en una llagua de tour, voy a pintar los manantiales como yo deje el cielo azul. Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el bar, y voy a hacer tu traer novia como hacer la cana. Quienes pedir mi mano viene, vamos sola y una parro pa' que me quiera por siempre, que somos sabidadero, pa' que me quiera por siempre. Quienes pedir mi mano viene, vamos sola y una parro pa' que me quiera por siempre. Voy a prender mi lucero, pa' que me quiera por siempre. Quienes pedir mi mano viene. Quienes pedir mi amor, pa' que me quiera por siempre. Quienes pedir mi amor, pa' que me quiera por siempre. Quienes pedir mi amor, pa' que me quiera por siempre. Quienes pedir mi amor, pa' que me quiera por siempre. Quienes pedir mi amor, pa' que me quiera por siempre. Quienes pedir mi amor, pa' que me quiera por siempre. Quienes pedir mi amor, pa' que me quiera por siempre. Quienes pedir mi amor, pa' que me quiera por siempre. Quienes pedir mi amor, pa' que me quiera por siempre. Quienes pedir mi amor, pa' que me quiera por siempre. Quienes pedir mi amor, pa' que me quiera por siempre. Quienes pedir mi amor, pa' que me quiera por siempre. Hoy empecé una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que pa' parar en enfermería Si yo tené seguro de cama Y me engezcaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me ven Y no lo quita la pirina y no Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me ven Cuando te miro y no me ven Y no lo quita la pirina y no Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita, es sencillo Todos lo hacemos por ustedes Mucho poderoso Me sube la pirina y no me voy a ir Cuidado Mi dirección de deporte Deporte ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien amigos, ahí estamos, sí, estamos ya en la, en esta cámara, sí, en la cámara viajera de Pulso Urbano, está ubicada en qué calle, dónde será Ciudad Capital, Banda, ustedes nos tienen que decir, obviamente, para participar por el sorteo que tenemos el día viernes, bueno, grandes premios grandes. Sí, tiene tiempo para participar hasta el día viernes, visualizar bien y compartir con nosotros en la mañana, decirnos a dónde está nuestra camarita viajera, a qué edificio se está apuntando también nuestra camarita, si no saben cómo se llama la calle, por ejemplo, nos puede decir, si no, cuáles son estos emblemáticos edificios de nuestra ciudad. Y vamos a compartir algunos mensajes también que nos van llegando, buenos días amigos, la cámara viajera está en, bueno, nos dice, ¿dónde? Victoria, muy bien Victoria, muchas gracias por mandando tu mensaje, participar, muy buenos días, nos dice dónde está la cámara, Tere, le mandamos saludos también a Tere, buen día Luciana y Daniel, buenísimo el Panza Córdoba, saludos de Turca, a toda la familia, nos manda Turca Romano también. A toda su familia. Bueno, nos mandamos un saludito a la Turca. Ahí está, del ejército. Del ejército argentino. La Turca, se me hace que se había practicado o algo así, creo. Ah, sí, mira vos. Mira vos, eh. Hola chicos, buen día, nos dice, quiero mandar saludos a mi esposo Fabián Esteban González que está hoy de Franco, saludos ahí, muy bien. Descansando. Bueno, le mandamos un saludo entonces, pero no nos dice quién es, eh. Ajá. La chiquita, pero no es Chiquita González. No es Chiquita González, González dice, el chavo se le representa a la chiquita. Ah, y que querían saber alguna anécdota, ¿no? De la pelea también con la chiquita. ¿Qué pasó con la chiquita? Fue la primera oportunidad que tuviste del título. O sea que una vez veíamos, estábamos viendo en la casa de un vecino de Julio Cortés, la pelea de Chiquita González con, este, Humberto la Chiquita González con Michael Carabajal. Ajá. Los dos eran esos terribles. Y estaba viendo, este, en la casa de Julio Cortés con mis hermanos. Ajá. Yo loco no he quedado de la, de las peleas, de las peñas que me pegaban. Yo loco y nacío. Ajá. Yo loco y nacío. Este, estaba viendo la pelea ahí, peleaba Chiquita González y Michael Carabajal estaban peleando y yo decía, algún día voy a pelear con alguno de esos dos. Ajá. Y yo ya era bocheador profesional y que no, al tiempo se me da la pelea, me sale la chance de la pelea con Humberto la Chiquita González y bueno, me avisan a mí y me dicen, mira ahí está propuesto, vamos. Y digo, si lo que yo he dicho me está saliendo. Claro. Y él nos dice que por ahí me considero campeón ya. Mira. Y nos agarramos, nos vamos. Ajá. La pelea, bueno, se pierde. Cuando decían, muy prematuro, la pelea. Ahí va a bajar o apagar, o no sé. Ahí está. Upa, no es romántico. Ah, sí, sí, sí. Está romántico también el chavo, bueno. Ah, sí, cómo. Ahí, un recuerdo. Este. Este quiere. No sé quién es. Ahí está. Muy bien, ahí está, ahí está. Todo en vivo, ¿eh? Todo en vivo. En vivo. Bien, perfecto. ¿Cómo era? Chiquita, chiquita. ¿Cómo la pelea? Chiquita González, bueno, decía, bueno, algún día voy a pelear con alguno de esos dos. Y bueno, lo que me ha salido, lo que he dicho yo, me está saliendo. Y bueno, ahí nomás, vamos. Y muchos han dicho, hey, que la pelea va a ser muy prematura, que esto, que aquello. Y yo le decía al periodismo también, a muchos periodistas, le he dicho, ustedes dicen que la pelea ha sido muy prematura con Humberto la chiquita González. Si yo en ese entonces, si yo en ese entonces, por cualquier accidente, cualquier cosa de la vida que yo me consagraba, le ganaba por un accidente a la chiquita González, ustedes iban a decir que yo era un campeón prematuro. Exactamente. El que no arriesga, no gana. Así es. Y que, este... Criticaban eso, que era muy pronto, digamos, para que lo pasara en el título. Claro, que era muy prometido, que no tenía experiencia, que ese, que ese. Y bueno, mi consejo, este, peleó con la chiquita González, me ha ganado muy bien. Y... ¿Te ganó por cómo fue? ¿Por knockout o por punto? Knockout técnico en el... Ajá. En el... séptimo ron. Se me cerró el ojo... Este... Izquierdo. Y bueno, me ha ganado. Ya un brasilero... Me... Habíamos peleado aquí en el club, este, en Timsa. Ajá. Y me ha sido zurdo. Y... Vení peleando con brasilero y les ganaba por knockout. Andaba bien. Bueno, siempre he andado bien, yo pierdo, gane, no es que cuando uno pierde, anda. Y anda mal, no se entrena, no. No. Hay que seguir. Perdido porque el otro se fue más superior. Perdido y el otro se fue más superior. Claro. Y bueno, y mi hermano me decía hacerlo durado porque dicen que... Este... Este... Que te traen paquetes, que este, que aquello. Y bueno, que no, cuando subimos al Rhin lo veo zurdo el boceador. Esa era tu debilidad. Zurdo el brasilero. Tu debilidad era que sea el contrincante zurdo, de alguna manera. Sí, zurdo. Y bueno, y... Y esa pelea me han dado un empate. Cuando yo reconozco que me ha ganado. Me han regalado un empate. Y bueno, la culpa no es mía. Pero es que hay que reconocer cuando se gana bien y se pierde bien. Seguro, seguro. Y entonces, este, esa pelea, siempre con los zurdos, una vez también en Canal 9 me estaba ganando un zurdito, Faría Páez, hasta que le metí un galletazo en la mandíbula, en la parte izquierda y... Ya, se terminó. Se ha terminado. Este, digamos, bueno, ¿cuál es tu presente ahora? Después de dejar el boxeo. Después del boxeo, ¿qué es lo que... cómo es tu vida después de dejar, digamos, el boxeo? Desde que tu viejo te dice, bueno, hasta aquí, panza, se terminó. ¿Has visto cuando... has visto, me van a decir, los chamos, ¿viste? Eh, aprendí a hablar, me dicen, bueno, yo soy así. Este, cuando tienes un perro atado, desde chiquito, y lo largas cuando es grande, te lo hace destrozo, bueno, así lo mismo he hecho yo. Ajá. Porque tenías una vida, digamos, muy controlada, sacrificada. Sacrificada. De entrenamientos. En todo. Horarios. En todo, en todo sentido, hasta, como te digo, me privaba de estar con una mujer. Y, bueno, me han largado, así he hecho destrozo, como cuando lo largas al perro. Un león, un león. Un león. Entonces, me he cansado de... de joder, de darme los gustos. Me han faltado tres cosas para hacer todas las cosas en mi vida. Esa es, drogarme, violar y hacer que me violen. A esos violadores hay que matarlos. No hay que llevarlos presos y darles de comer en la cárcel, porque arruinan la vida de una mujer. Hay que matarlos. Esas tres cosas me han faltado a mí. Porque si te digo que nunca he robado, que nunca he mentido, estoy mintiendo lo doble. Aquel ser humano que dice, nunca he robado, nunca he mentido, te miente. Esas tres cosas me han faltado a mí. Drogarme, violar y hacer que me violen. Después he hecho de todo. ¿Y de algo estás arrepentido o no? No, no. No estoy arrepentido de nada. Si me tendría que arrepentir, es de algo que por mi madre, de que me pida mi madre algo y no le dé, ahí me voy a arrepentir. Si no le doy. Pero para no estar arrepentido, que no me arrepienta, siempre le doy lo que mi madre precisa. Pansa y en ese lapso, digo, de andar así, de haber hecho de todo, ¿tos viejos te veían de alguna manera así? ¿Qué te decían? Mirá, recuerdo mi papi lo... Y trabajaba él en el Parque Sur, sábado y domingo, siete de la mañana, siete de la tarde. Y bueno, yo ya había dejado de pelear y andaba tomando. Si vos me ibas a buscar en mi casa, le decía, Doña Marta, ¿está Panza? ¿Está el chango? ¿Está el campeón? No, ha salido. Y no sabe dónde lo puedo encontrar. Mira, hijo, me ha dicho que ha ido para el sur, pero búscalo para el norte, para él lo va a encontrar. Y ahí era así. Andaba por todos lados. Y bueno, y estaba en casa y venía con unos amigos. Estaba tomando ahí en mi casa y mi mamá para que yo no ande por ahí. Mi mamá me dejaba estar. Que no ha venido mi papá. Al mediodía. Y estaba ahí con los chamos tomando en casa. Y entra, tipo, bien educado. Buen día, buen día. Buen día a todos. Ustedes todos se quedan aquí. Vos ya te mandas a mudar de aquí. A mí me corría. Y bueno, decirle a los otros. Ya corriéndolo, corriéndome a mí, ya lo está corriendo a todos. A todos. De manera educada. Ustedes todos se quedan aquí a tomar. Usted se me va, manda a mudar de aquí. Y bueno, si no salía solito, me sacaba trompada. Encima era picante. Mi papá, yo no. Claro, ¿así? Sí, y entonces, este, siempre me ha cuidado mi papá. No le gustaba que yo ande tomando. ¿No le gustaba verte así? No, no, no. ¿Y a qué edad te retirás del boxeo aproximadamente? 29 años. 29. 29 años me retiraba. Me acuerdo que me ha dicho mi papá ahí en el aeropuerto. Hijo, basta, hasta aquí has llegado. No peleas más. Has terminado enterito. Sí, por afuera, pero por adentro. Claro, claro. Sí, pasa. Y bueno, decías el tema del alcohol y demás. Y fuera del micrófono decías que ya hace 10 años prácticamente que no bebes. Entonces, ¿ha habido algo que ha hecho clic en tu vida, digo? O sea, que te ha hecho cambiar de alguna manera de esta vida licenciosa que has tenido y demás. ¿Ha habido algo que te ha cambiado, digamos, que has dicho, uh, pará. No, la verdad que tengo que dejar algo, tengo que dejar de tomar, por ejemplo, por algo. Sí, me, este, me, o sea, por ahí cuando veo cómo anda uno machado, y yo decía, che, así sabía andar, digo que no. Y mi hermano me decía, peor, sabía andar, me dice. Peor. Y sí, bueno, digo, gracias, este, adiós y dejado de tomar, este, para atender a, este, y acompañarla a una sobrina, que la acompaño siempre al hospital Garrahan, que tiene problemitas de salud, de la que te decía hace rato. Entonces, por esas cosas y dejado de tomar, este, y soy más útil para mi familia, porque antes había andado machado nomás sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, y por ahí te he pasado para un lunes. Claro. Te has visto muy mal en algún momento y has dicho, esta vida no puede continuar así. No, 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 no. A ver que si no pasaba esas cosas con, saber, estaba casado, y ahí nomás me he separado y dejado todo por mi, por mi sobrina. Y bueno, que ellos me dicen, papi, soy el padre de corazón, me dicen, papi, son hijas de mi hermana. Y, bueno, el padre se ha matado y entonces, este, de ahí me dedico a ellas, a mi madre, trato de devolverle a mi madre, de darle todo lo que pueda yo de este dentro de mi alcance. Y me dedico a eso, al trabajo, a entrenar chicos, a hacer voceos recreativos en el Club Coronel Suárez. Bueno, contanos eso, eso del Club Coronel Suárez. En tu casa también tenías, tienes todavía... Sí, en mi casa, bueno, ese era el sueño de mi papá, de, 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 de tener un gimnasio. Bueno, él lo ha hecho en mi casa, se lo compró, fue con un tinglao, he hecho, compró un tinglao y, e, este, y bueno, y al poquito, al poquito tiempo que él le estaba enseñando ahí en mi casa, le agarro una trombosis cerebral y bueno, con eso ha partido este mundo. Y bueno, y nosotros estamos entrenando ahí en el Club Coronel Suárez, siempre más tiene que ser en el club, pero, este, por ahí, por los vecinos. Claro. Porque, bueno, le va a molestar a alguno, le va a molestar a alguno, pero cuando, este, se pueda hacer ahí en mi casa, lo podemos hacer, un tinglao, bien cerradito, este, pero estamos en el Club Coronel Suárez, más nosotros queremos en un club. Y bueno, le damos gracias al señor presidente, Buki Paz, por lo que no sé del lugar y, bueno, estamos ahí de 10 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, sábado y domingo se baila. Claro, 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 qué bien, qué bien. Y qué le dirías a una persona que está en el camino del boxeo, que está iniciándose, o que está en la mitad del camino. Bueno, a todos los chicos, los que están practicando ahora y están peleando, de que, como por ahí muchas veces dicen, entrenamiento duro, combate fácil. Mi papá me sabía decir, usted siempre tiene que estar bien preparado, y así yo les digo a ellos, usted siempre tiene que estar bien preparado, el otro puede ser bueno, pero capaz que no tenga un buen entreno, se va cansar de pegarte y usted estando bien con un buen entreno, va a pasar a dar vuelta a la pelea y le va a empezar a pegar. Como decía mi papá, lo va a empezar a hacer cagar. Esa es mi manera de expresarme, me encanta de expresarme así. Y así me decía mi papá, usted siempre tiene que estar bien entrenado, el otro puede ser bueno, pero capaz que no tenga un buen entreno, se va a cansar de pegarte y después vos vas a estar, estando bien físicamente vas a pasar a hacerlo cada hijo. Y bueno. Ahora, qué bueno, ¿no? Digo, el tema del boxeo se traduce en una pasión que nace desde tu viejo, hoy viene para ustedes también como hijos, y desde un rato, y comenzando la charla también, lo decías, el tema de ser campeón del mundo, que llegaste a esa meta y decías, ¡ah, esto había sido! Pero digo, desde lo económico, ¿te ayudó mucho eso también? ¿Ayudó a tu familia, por ejemplo? Sí, sí, lo que pasa es que en mi categoría, vos me dices de la plata que ganaba la pelea. Claro, claro, el tema de... Claro, ese tiempo el dólar estaba uno a uno, y la categoría esa no son muy cotizadas. Los únicos que han peleado por una bolsa millonaria han sido Humberto la Chiquita González y Michael Carabajal. Ah, ya. Las bolsas millonarias han sido de 35.000 dólares, 40.000 dólares. ¿Qué, en la época del uno a uno? Claro, del uno a uno. Y cuando yo dejo de pelear, el dólar se va para arriba. Y me dicen, mira, ahora está lindo para que pelear. Ahora está lindo para que pelear. Y me dice uno, anda, vete, pelea vos. Ahora sí, andaste campeón del mundo. Claro, de panza, y bueno, es decir, hablábamos ahí con un compañero de aquí, con Ramón, se refería al tema del fútbol amateur, porque los Córdoba también, no solamente en el boxeo se destacan, en el fútbol amateur también se destacan. ¿Podríamos decir o no? Sí, somos audaces, somos audaces, pero nosotros somos para alcanzar la pelota, alcanzar agua, no, no. Para los terceros tiempos. No, si no sabemos ni a tercer tiempo más. Sí, no a tercer tiempo, pero sí, siempre andamos con la, así en la liga, esas barriales, este, y bueno. Bueno, usted tiene un equipo, juega vos, tus hermanos, o los chavos de ahí. No, si nosotros no sabemos ni caminar. Tiene el equipo nomás. Sí, en la defensa no puede poner. Ajá. La pelota va a pasar, pero el jugador no. Con algo te vamos a enganchar. Claro, claro. Panza, y el barrio, el barrio Sarmiento. Barrio Sarmiento. Forever, siempre. Ojo, y hoy nací aquí, al cine y 12 de octubre. Ajá. Yo soy de donde era Colearse, Leodán, Jorge La Fiera Cáceres y el Chango Córdoba. Ajá. Y después de los cinco años me han llevado al barrio Sarmiento, Posada y Granadero Saavedra, también los famosos ahí. Ajá. Los Sin Hombre. Ajá. Claudio Acosta. Ajá. El Chango Córdoba. Sí. Y José Ricardo Varela. Ahí está. Vilila. Ajá, ajá, todos. Claro, claro. Claro, los barrios de los famosos. Barrios de los famosos, claro. O sea, que siempre estuviste rodeado y rodeado con famosos, ¿no? Sí, sí. Desde tu nacimiento. Sí. Y bueno, le mando un saludito a José Ricardo Varela. Le mando un abrazo grande, mi amigazo. Bien. Y hoy en día sigues ahí, en el Sarmiento con tu mamá. En el Sarmiento estoy porque de todos lados me corren. Ah. En mi mamá estoy. Y la mamá la que siempre te va a recibir. Es la que siempre te va a recibir. Sí, la mamá que te va a recibir y la otra te corre. Bien. Chango, bueno, hay unos saludos. Buen día, Pulso Urbano, tomando unos mates, viendo la entrevista al ex campeón Chango Córdoba. Un saludo de la familia Peña Flor del barrio Libertad, Chango. Te mando un saludo. Bueno, le mandamos un abrazo grande. Le mandamos un abrazo de gol. Bien, ahí está. Vamos a ver. Feliz año. Saludos al Pancha. Queridos recuerdos del corso de la Belgrano cuando hacían las peleas. Era un niño y su papá, orgulloso, colaboraba con el corso deleitando a la gente. Y después, gran campeón, Aguante Córdoba, dice Estela Bossi. Sí, que, bueno, mira, vos se acuerdas de... Sí, de esos momentos que vos también contabas, de los carnavales. Sí, de los carnavales. En una motocarga era, que decíamos... Ajá. Bueno, le mando un abrazo y gracias por los halagos. Ahí le mande saludos del Pancha para los vecinos del barrio Sarmiento, dice. Uy, mi barrio querido, el barrio Sarmiento, le mando un abrazo grande a todos. Y, bueno, ya saben cómo les grito, pero no lo voy a decir de aquí. Le mando un abrazo. Ay, ¿qué más lo quiere decir? ¿Ah? ¿Cómo les gritas a los vecinos? ¿Cómo les gritas? ¿Cómo les gritas? A los chicos les dicen, dejen de drogarse, van a morir. Y vos véndeme, dice. Este... Ese tema, esto es todo un tema ese, ¿no? Porque lamentablemente en el barrio se han visto muchos casos, tristemente. Sí, últimamente. Como protagonista de los cargos. Sí, sí. Sí, está por el tema de esa de la droga, ¿no? No del alcohol. Pelea, ¿qué será? Ya, y ahí otra vez peleaban ahí a los tiros, andaban este. Y... ¿Vos qué opinas de eso, Che? Del tema de la droga. De la droga. ¿Cómo los tienen hoy en día los jóvenes? Y eso los tiene perdidos, los tiene hechos pedazos. Yo veo... Este... Por ahí les digo a chicos de... Les digo de que... De que no se droguen. De... Que puedes fumar, pero... No, esa porquería que fuma vos. Cómprate un paquete de cigarro. Y bueno, ya están perdidos con esa droga y... Y este... Yo por ahí estoy con chicos de que se drogan. Y yo les digo, deja de drogarte, pues hijo. Yo me voy al hospital Garrahan. La acompaño a una sobrina. Y... Y salgo hecho pedazos de allá porque se ve cada cosa. Cada criatura con los problemitas de nacimiento. Y vos has nacido bien y te estás matando de a poco. Mi sobrina va al hospital Garrahan todos los años para mejorar la calidad de su vida. Y vos matándote de a poquito, que han nacido bien. No seas tonto hijo. Y bueno. Tratas de hablarle a todos los jóvenes, digo, porque sos una persona que influye en ellos. A todos, a todos. Igual ahí en el club cuando lo entré, estoy entrenando, van los chicos. Les digo que estudien. Porque yo rompí la pared para pasar de grado. No voy a pensar que era bueno el uno. No, no, no. La única manera que pasaba de grado. A los golpes era. Sí, no, no. Rompí la pared para pasar de grado. Claro. Y yo lo que se lee, se lee gracias a mi padre y escribí. Porque llegaba a las 7 de la tarde y te hacía agarrar el panza, traiga el libro. Y bueno. Y si ya le leías mal, ya te metí en mosquetas. Y entonces, gracias a mi padre, sé leer y escribir, lo que sé. Ojo, bien, no sé. Córdoba sé que termina con B larga porque es mi apellido. Y Baca sé que termina con B corta porque es un animal conocido. Bueno. Algo, algo sabe. Hay otro saludo. Un beso enorme a mi ahijado, panza, de parte de su madrina, Nacha de Chávez. Oh, con ella bailo siempre, paso doble, o chamamé mi madrina. Ajá. Sí, sí, la otra vez la he andado visitando. Y andamos a ti después de cuánto y llegamos. Y nada más que cuando uno es chico siempre lo vamos a ver a los padrinos para Pascua, para manguear. Cierto, cierto. Y después cuando uno es grande ya se olvida. Pero ya lo vamos a andar saludando a mi madrina. Le mando un beso, madrina. Te está viendo ahí. Le mando un beso grande. Ahí en esa cámara. Y bueno, y no la puedo abrazar porque usted es una mujer andota. Por ahí tengo miedo que me caiga encima y me mate, madrina. Un beso. Bueno, buen día. Mi nombre es Héctor Guzmán. Saludos a ustedes, al Chango Córdoba. Un capo, nos dice también, bueno, está participando en el concurso desde Huaycondo. Te mando un saludo, Chango, la gente de Huaycondo también, que se está mirando, ¿no? Bueno, les mando un abrazo grande a toda la gente de Huaycondo. Sé que por todo lado tengo gente que siempre me ha seguido, me ha ido a ver a pelear, pero nunca se han metido cuando me han hecho cagar. Claro. Claro. Mirá vos. Ahí, ahí no. Saludos, Panza Córdoba. Soy sobrino de Fierro Ovejero, dice José Juárez. Yo, un amigo, un amigazo que ya está descansando en paz, que ha estado siempre, siempre me ha seguido y le ha gustado. Por algo le han puesto Fierro, de Fierro. Ha traído un chico también de un boceadorcito de Jujuy, un tal Gorena, que se llama, que hace poco no me ha estado viendo con el boceo ahí en Jujuy, que él lo ha traído a Gorena y lo tenía en la casa, le daba de comer, todo como un hijo, lo bancaba. Y siempre ha aportado mucho en el boceo y a mí también me ha apoyado mucho, ha aportado su granito de arena. Mirá vos, qué lindo. Saludos a Gran Campeón y estamos de acuerdo con lo que dijo de los violadores, dice, vos nos acordamos del corso, Juan y Lidia, se acuerdan también de vos en el corso, cuando participabas también. Mirá qué bueno. Qué recuerdos esos. Queridos recuerdos. Y bueno, esto, todas esas cosas hemos hecho para que siempre nos tengan en la mente, nos tengan ahí a los Córdobas y siempre somos, los Córdobos somos buenos, sí, también tenemos sus cosas de que cuando nos hacen algo, pero somos solidarios y somos buenos, nos van a pedir un favor y nos piden un favor y si está a nuestro alcance, lo hacemos. No nos cuesta nada. Bien. Lanza, bueno, la verdad que ha sido un gusto compartir con vos, da para rato. Sí, para seguir hablando. Pero bueno, bonito que en televisión el tiempo es tirano, como suelen decir. Y te queremos agradecer por estar aquí, por compartir con nosotros, por mostrarte tal como sos, porque esto es lo que sos, una gran persona, humilde, sencilla, así te han criado y así sos el reflejo, creo que, como bien lo decías y el gran tributo que haces en vida a tus viejos, a tu madre que la tiene viva y a tu viejo que descanse en paz y que, bueno, obviamente debe estar muy orgulloso de lo que hoy sos. Como se dice, fiero y nacido, fiero y voy a morir. Y bueno, le mando un saludo a todos mis amigos, a Santiago del Estero entero, quisiera abrazarlo a todos, pero mi brazo no alcanza a decirlo a otro Juárez. Y bueno, mandarle un saludo a mis hijas, a mis nietos, a Miguel Abran, que es mi hijo, a mis hijitas de corazón, Selena, Jasmín Vanega y Milagro del Valle Vanega, y a mi madre querida. Le mando un beso grande y, bueno, para cualquier momento vamos a estar presentes, pero la próxima tiene que ser con un desayuno americano. Americano, muy bien, está pedido el desayuno americano. Y tú se sabe de Milanga. Una milanesita de Bagre del Petiso, de Orellana del Mercado. Bueno, muchas gracias y un placer compartirlo. Gracias a ustedes por la atención y por la invitación, que yo estas cosas, yo ya no espero, yo ya no espero de nada, este, ninguna de estas cosas, y le doy gracias por tenerme en cuenta. Pero por favor, te lo mereces. Gracias. Muchas gracias. Chao.